Estamos en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos ahora con la información relacionada con un incendio que se registró en la zona continental de la ciudad, exactamente en el barrio Bolívar. Esta oportunidad se quemaron dos casas, pero afortunadamente no hubo personas lastimadas. Dos viviendas resultaron gravemente desafectadas luego de un voraz incendio que se presentó en el barrio Bolívar en horas de la mañana cerca al mediodía. Según la información, en el hecho, por fortuna no hubo heridos. Hemos informado sobre un incendio que se estaba presentando en una casa en el barrio Bolívar. Esa emergencia la atendió la máquina número 6 de la subestación y nosotros nos tocó ir a apoyarlo con la máquina 5 desde acá, desde el centro. Unidades del cuerpo de bomberos atendieron la conflagración controlando la emergencia.